hola muy buenas a todos aquí tramic people un nuevo vídeo del road to gold y estamos en plata 4 y nos falta una partida para subir ahora así que a ver si la ganamos ahora estamos con ángel y josema muy buenas a todos chavales y busca hijos emma y bueno nos vemos en la partida chao y bueno ya estamos aquí seguimos con la partida vamos escogemos especial especialista vale el mute donde queréis yo creo que yo creo que me dio en el putazo me cago en las conejas es buenísimo tío y pues empieza gula azul chavales nunca os dejéis influenciar por alguien llamado kevin leamos vamos allá mierda no llego no llego que no se bailan más solo la mireme mirame que le bailemos la noche está para un reggaetón lento ya podemos dejar de preocuparnos por la basura ok esto nunca esto no se pone aquí el que esto el que o joder lo que me sentís aquí os piño y el chismet ¿Qué caras yo soy, tío? Hostia puta Lo dejé tocado, eh Al pirolo este Yo estoy esperando a que nos rompan aquí Porque si meten un Twitch o algo Ah, tienen una Ivana, me cago en su puta madre La Ivana si tiene un inhibidor tampoco funciona Hijos de fruta El capital yo no sé qué coño hace Porque no hace nada, pero bueno Tú sigue lanzando movidas por ahí Gastar las flechas Sí, sí, sí Lo único que haces es gastarlas Porque no va a romper ni el muti ni hay nadie ahí Ya te lo digo Voy a mirar cámaras Yo no sé si me vienen por escaleras, nenos Yo no sé nada Te mallaron, eh, Ángel Ah, son cuatro ya ellos Suerte Pues a mí me cunde Que va a subir ahora Hostia Me interferí el proyectil este El de polla Claro, o sea que por portal no vienen De puta madre Hostia Y cayó un cadáver, chaval Qué salvajada ¿Lo viste, Jocas? Sí, sí, sí Cayó un cadáver, chaval Cayó Ángel para abajo del follo Hostia Cuidado, Jocas Escapa Escapa No te la juegues Si bajan lo mayo yo No te preocupes Voy a ir corriendo para ahí, eh Ya te he dicho Y chútate, chútate Sí, pero el tiro que queda es para ti, eh No tengo 100, yo, eh Ya, ya, pero por si acaso Ah, bueno, bueno Venga, amigo Te llevas un C4 en la boca ¡Ay, Dios mío! Están arriba Están de ese lado Josema, de tu derecha Coño, mataron a uno Josema, de tu derecha Desde allí, inútil Ahí me cajo no tonto de maría Eh, déjame cubrir a mi puerta aquí No te preocupes Venga, amigo Venga, chaval ¡Uh! Vaya ronda que me acabo de hacer, chaval Hasta luego Y yo cómo te protegí Desde atrás, eh Grande, José Buah, voy a 80 de conexión Claro, no es normal ahora que mate No te jode Espera, voy a hablar por el grupo A ver si viene algo Vale Debo ir a hacer aquí Porque van a estar en garaje Seguramente, así Eh, alguien que pille un Que pille un ¿Cómo se dice? Un Un Claymore Para ponerlo arriba Por si sale la ventana de arriba En garaje de motos de nieve, tío Lo dejas en la ventana Y pillan todo Eh, hazme caso Es claro, eh Pero clave En este Aquí en plata es clave Siempre caen Salen por la ventana Pum Lo pilló a alguien ¿A que no? Bueno, ni puto caso Bueno, no pasa No pasa Si está en garaje de motos de nieve Ponlo en la ventana Por la que salen Que está arriba a la izquierda ¿Sabes? No Pues te indico yo Te indico yo Ya verás Es que matas uno 100% Ya verás Sí, están abajo Están abajo Vale La jibana Eh, dale a donde Naces A lado mía A lado del Del black Virtanda Están todos abajo A impulso, ¿no? Puta mierda Vale, yo me quedo aquí ¿Dónde nace? Eh, a ver, te digo Eh, a lado del black Sí, orilla del lago Orilla del lago Ahí está Tú eres Ivana, ¿no? Sí Vale, te digo Yo soy Ivana Juliana Vale, mira Vente aquí, José ¿Dónde estás? Aquí, Kona Por ahí Vente Qué rápido vas Sube, sube por Tienes que subir aquí Allí Allí Está en la ventana, ¿eh? Está en la ventana, José Emma Creo Si lo disparaste tú Sí, sí, está en la... No, no, no No le disparé yo a la ventana Hay alguien en la ventana Y va a salir por esta ¿Ves? Ahí Ahí va Sube por ahí, José Me ha ido a toda la vuelta Hasta donde estoy yo Eh, no va a romper aquí Hostia Qué susto me dio Ahí está Pongo un climber ahí En esa ventana En esa, esa, esa Déjala ahí Puesto Ahí Pero escóndelo un poco Escóndelo Ahí Ahora baja Baja por aquí Tírate que no mueres Y vente a tirar Ivana Pero con Ivana No va el bandit Pero hay Twitch, ¿eh? Tenemos Twitch al lado Hostia Pero por qué rompes abajo del todo Inútil Abajo del todo Pero no hace falta Abaja del todo Cuidado, José Cuidado Me cago Se me puso en el medio El inútil este Yo tengo Blackbeard Cuidado Hostia Asegurando Vamos Abur, amigo Hostia Buena, Jokas Mochazo, ¿eh, Jokas? Qué buena ¡Buena, hostia! ¡Vamos! ¡Joder! Buena, cojones Eso es, eso es, eso es Hoy del grupo no viene nadie Que lo sepas, ¿eh? Tan peneirá Kevin, por lo menos Uf, uf No peneirá Vale ¿A dónde vamos? ¿Al bar? No ¿Comedor o biblioteca? Yo creo que comedor, ¿eh? Guay, biblioteca Pues biblioteca, a ver A biblioteca no me gusta mucho Pero bueno Es que el bar Como te empiecen a entrar No hay Dios que los pare Ya Pero hay que defender bien A ver si nos hacemos un... 4-0 Ojalá Para ascender ahora 4-0 Y me dan más puntos Y haciendo fijo Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me cago en todo Vale Unas escaleras Mira, tú sabías esta Otras Y me faltan unas Que son estas Mira, Pipín Tú sabías esta Que si no te entran por esta ventana de aquí Aquí no te ven ¿Cómo? A ver Ah, sí Sí que me la sabía Está bastante guapo Pero no hay ca... Inhibito los drones De puta madre Faltan 5 segundos Voy a poner esto aquí por poner La verdad Ángel, Ángel Si puedes tirar las cosas Contra las ventanas O sea Contra las más graves Están aquí, están aquí Están aquí ¿Dónde, dónde? Aquí Aquí un ya ¡Hostia, puta! Eh, José, me revive Mira, José, me José, me mira Estoy aquí agachado Tírame, tírame, tírame Apura Hostia, me van a matar, eh No veo un peido, tío Reviví, eh Si lo escucho Eh, dame otra, José Si puedes ¡Cuidado, José Muévete para aquí! Hostia, qué susto me diste, Ángel ¿Cómo nos mató? Joder, metió uno para dentro Una bolita ¿Pero cómo la metió? Rebotó Debido rebotar Están asegurando, Ángel No te metas, no te metas Mira por la mirilla Mira Ahí está Qué grande Oh Izquierda, gilipollas Izquierda Ay, Dios mío Nada En vez de entrar Quedarse Escuchando ¿Dónde está el subnormal este? Es que la peña No sé qué hace aquí en estas movidas Debe ser algo retrasada, nene Ya Ya, bueno Yo no sé cómo no lo mataste Porque lo llenaste a balas Pero bien llenado Vale Vale, orilla del lago Porque no a ver si están otra vez abajo Y los reventamos vivos No sé qué pillar Pilla el Thatcher, si quieres O el Ivana Ivana, yo creo Porque hay que romper algo Si están abajo hay que romperlo con algo Vale, vale Y si están arriba Yo tengo un mira holográfica de esa De puta mía Y abro una ventana a lo lejos Me pongo allí Alguien me abre hacia adentro Y ya verás que rápido caen todos Como fogetes Ojalá estén abajo No creo No puedo mirar Ya voy a mirar arriba Para que no estén Ojalá no estén Pues no, creo que no están Están en bar O sea, en comedor Están abajo Vale, de puta madre De puta madre Y vete por el Climber Donde te dije ya Sin abrir, eh, José Ey, que me... Ay Casi me pilla con el Y me pilla Ay, Dios mío Ponlo ahí Hazte caso, eh Que había un pavo Y se piró Porque le disparamos a la ventana Vete a ponerlo ahí rápido Yo no creo que bajen, eh O sea, que sufro Hazme caso Ponlo ahí De un lado para el otro Para cuando salga Ahí, ahora chimpa para abajo Y ven a abrir aquí Pero es un Climber perdido, tío Que no, que te hagas caso, tío Que no es perdido Si no estuviera seguro No te lo decía, coño Oye, nos están inhibiendo, eh Eh, que cojones El Twitch Que coño hace Espabilas Como no tiráis una granada Para ahí dentro No está el Twitch Ah, no tienes Twitch Hijo puta Oye, ¿qué? A ver, inútil No me toques los cojones, eh ¡Qué es tirar! Ahí, cógelo Ya puedes ir para ahí Espabilando Ah, no tienes nada Dale, José, a ver si va Ves, ahora va, coño Ves Dejarme yo que soy el Blackbeard De... De... Hostia, hace cuatro Hostia, hostia, hostia A tomar por culo Mochita, mochita, mochita Mochita, mochita Mochita, mochita Me quemas, me quemas Este José mata como una cabra, eh Coge Castle Tú o Ángel Me las chupa De canto Y vamos pa'l bar Coge Castle, eh Ahí, Ángel Yo no voy a quedar dentro del bar Ya te lo digo Haces bien, quedo yo No te preocupes O, o sí, sí Sí que quedo Porque si a ti te dan Te reanimo rápidamente Va, también Taparme esta Ángel Cubra aquí primero, porfa Para, mierda, mierda, mierda Para, para, para Cuidado, déjame romper Quita, coño ¿Dónde está el dron? Va, ya lo rompí, ya lo rompí Vale, hay que poner aquí, eh Amigos Ángel, pusiste el castle En todas las puertas Vale, ahí va Perfecto Aquí no, falta aquí, eh Tipo, ¿quieres? Tomamos una cervecita O una cunca de vino Sí Yo voy a hacer una argucia Que me enseñaron Buena Ojo de Ángel Inhibir caros, eh El de polla Ah, para Voy a ver si rompe aquí Para romperle la cara Según veo unas piernas Le lanzo un C4 en la boca Que lo dejo tieso Esto está muy amurallado No entran aquí Ni de coña Crazy Lau, no mueras ¡Recargo! Hostia, si una trampa Ah, está cerrada, vale José, pero tú Cúbreme esta puerta De madera, eh Ya, ya voy, eh Te voy a romperlo del suelo Para que veas Ah, no, no se puede, bueno No, no, tranquilo A mí si rompen esta Le cae un C4 en la boca Así que aléjate un poco Para atrás Claro, haz que glitch Ahí detrás de la barra Que puso un mute De los dos lados No te rompen en ningún lado Y somos 3 para 3, eh Ángel, tú quédate ahí fuera Eh, oh Buah, como nos cierren un fuze aquí Nos revientan, eh Eh, fuera, Jocas ¿Dónde me lo metí ahí? Arriba Y a mí me va a andar también Fijo De hecho me voy a levantar ya Para escapar Venga, amigo Mira a ver si viene alguien Y vuelve a cerrar Buena, Ángel Aquí no me espera Me espera detrás de la barra Ahí te esperaría menos agachado Incluso Ángel, puedes venir para aquí, eh Por la espalda Porque me quedan 30 segundos Y va a entrar Ángel, Ángel, Ángel Vale, Neno Vamos, hostia Nada, está ganado Y se acabó Nada, hombres Nada, no hay fallo Vamos A ver si subo oro, señores A ver si subo oro A ver si subo oro Se vino Tramig Pippo primero Patapán, patapán, patapán Por favor, subida oro Venga Una subidita oro Venga, por favor En serio No subo, tío Me cago en los conejos Bueno, pues nada Para la próxima partida No pasa nada Cago en 10 Bueno, pues nada Aquí se acaba el vídeo Nos vemos en el próximo Abur Despediros, chicos Hasta luego, compañeros Adiós Adiós